¿Cuál es la importancia de invertir las horas disponibles del día en algo que realmente me hiciera sentir vivo? Me hiciera sentir la pasión que yo sé que tengo y cuando encuentro que puedo trabajar con los diseños, ya sea aplicados en cuadros, murales, objetos, de a poco voy confiando y voy dándome cuenta que es un disfrute. Que trabajo de lo que me gusta hacer. Esto de trabajar en la vía pública me sorprendió muchísimo la energía con la que la gente, los vecinos se expresan con una alegría sorprendente. Entiendo que se debe a quizás a esta cuota de color y de libertad que se genera en el diseño, en lo creativo, en el arte plasmado en las paredes. Que rompen un poco con la monotonía del día a día, digo, los vecinos que caminan siempre en las mismas calles y un día de repente hay color, hay diseño. Así que entiendo como algo puede romper con la rutina y la sociedad lo puede vivir seguramente de una manera provechosa y siento que realmente lo disfruta. Por eso siento que el arte urbano, el street art, es muy importante. Creo que a las ciudades les hace muy bien y a las personas les va a hacer muy bien. Cada vez tener más contacto con lo creativo, con los colores, con las formas en el día a día. GIO 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 GIO